Estamos realizando unos exámenes muy simples, pero muy screening, digamos, que detectan enseguida en los niños cualquier desperfecto visual que tengan, que tiene que ser bastante pronunciado, digamos, que ellos a lo mejor no se dan cuenta, ni siquiera el docente, a veces ni siquiera en la casa, ni los amiguitos, porque ellos saben compensar. Entonces, con estos ensayos, que consisten en mirar en un visor, nosotros les ponemos una tarjeta que tiene distintos símbolos, de distintos tamaños, obviamente, y sin que ellos se den cuenta, evaluamos primero un ojo y después el otro. Y es imposible que mientan, digamos, no se puede. Entonces, ahí enseguida sale a la luz si realmente tienen un problema. Ustedes lo que hacen es registrar esta anomalía, podemos decir, o es lo que surge a través del estudio, y se hace una derivación y un informe para los papás. Exactamente. Dejamos acá una constancia de que detectamos algún inconveniente y eso el docente lo habla con los padres y en el caso, hay muchos casos, la mayoría el club hace una consulta con el doctor, en este caso con el doctor Román, con el oftalmólogo, y se hace cargo el club de la consulta y también del tratamiento. O sea, si el niño tiene que utilizar anteojo, el club se encarga de todo. Mercedes, ¿ustedes notan algún tipo de aumento en los casos, luego de lo que es el uso de la tecnología, ya desde pequeños, en los niños? No, nosotros lo que notamos es que muchas veces los niños dicen que tienen los ojos cansados, ese tipo de comentarios. Pero no, en general no. Si tienen un problema, muchos vienen ya con el tratamiento de la casa, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Pero hemos detectado un montón de casos de chicos que a lo mejor ven bien de un lado y del otro muy poco, entonces lo compensan. Bien. Por eso nos surge por ahí la problemática. Claro. Y ellos no se dan cuenta que lo están haciendo. Exactamente. Para ellos es normal, natural. A lo mejor la madre o la docente se puede dar cuenta, pero yo siempre cuento un caso de una persona que ahora ya es adulta, que justamente hablábamos de la miopía, le comentaba hoy a María Alejandra, que es una cosa que no es fácil de detectar así en la casa, digamos, ni en la escuela. Y justamente hablábamos y ella me dice, esta chica, a mí me encontraron que yo tenía miopía en una pesquisación del Club de Leones cuando estaba en séptimo. Hablamos de muchos años de esta campaña, ¿verdad? Entonces, lo importante que es, porque un chico de séptimo ya es otra cosa, es más grande, se da cuenta de las cosas, o las amigas, o, bueno, en miles de situaciones se pueden dar cuenta que no está viendo bien. Bueno, Mercedes, nosotros vamos a dejar que ustedes continúen con esta labor y te agradezco y, por supuesto, siempre felicitando al Club de Leones por estas campañas preventivas. Bueno, gracias a ustedes. Sí, siempre es un gusto para nosotros, como lo dice nuestro eslogan, nosotros servimos. Realmente, la verdad, nosotros nos damos cuenta de la importancia, porque incluso hay niños que por ahí decimos nosotros no entienden la consigna, ¿no? Hay chicos que vos les explicás una vez, los sentás ahí, te dicen todo de corrido que ven bárbaro. Y otros que vos notás cuando tienen una dificultad. Y realmente, yo a veces les pregunto a los demás niños, ¿cómo se portan? Sí. Y a veces dicen, no, te molesta toda la clase. Cosas que vos te das cuenta que el chico no ve y por eso está así, no porque no se esté portando mal. Es uno de los casos, digamos. Pero para mí es importante, porque ahora cuando nace un bebé, a los pocos días ya hay que llevarlo que le hagan un estudio de los ojos, a la fonoaudióloga, bueno, etc. Antes, hace unos años, no se hacían ese tipo de estudios. Y entonces se detectaban las cosas ya en la escuela.